Mira, Peño, esta es la de San Espedito, el santo de los imposibles. ¿Pero entonces no se cumple nada o qué? Hombre, al revés, así que sean posibles las cosas, María. ¿Y tú qué? Yo. Eres creyente. ¿Y qué te dedicas ahora? Trabajo en una floristería que iba a cerrar en mi barrio. María también escribe, ¿eh? Que no escribo. Pero en un momento, ¿qué escribes? Gilipolleces. Que sabes, serías modelo. No, uy, no, que va, que va, que va. Entre nosotras. No, no, Puli, yo no hago. ¿Eres actriz? No. O sea, hice una serie como actriz que eran una puta mierda. Entonces, eh... Pues esperando básicamente entrar en la cárcel. ¡Qué tron! ¿Me pones un chupito de Jäger, por favor? Pongo un chupito, Edu. María. Me dedico a estar borracha la mayor parte del tiempo posible. No, aquí nadie está de bajón. ¿Tú estás de bajón? Vamos a bailar. Sin control. Sin control. ¡Joder! Oye, ¿tú te drogas? No. Por favor, te lo pido, por favor, déjame subir un momento. Dame eso, por favor. Toma. Nos tomamos una los tres, venga. Hoy no va a poder ser. ¡Pero dale tu puta problema! ¿Pero que te estás riendo de mí ahora o qué? Bueno, ya. ¡Que pare! Eres una egoísta, me molestas, tía. ¿Pero tú estás loca o qué te pasa? Coge tus cosas y te vas de mi casa. Pero puedo dormir contigo, por favor. María, ¿estás bien? ¿Tú estás bien? Las cosas se acaban, hija mía. No, no. En realidad las cosas no funcionan así. Las cosas son lo que son. Y vienes de donde vienes y eres quien eres. Y ahora, ¿qué hago? Pues ahora toca esperar y rezar, si sabes. ¿Qué le gusta a un Harry? ¡Habia, guapa! Fiesta le gusta. Hasta luego, cariño mío. Que Dios te bendiga.